Soy leyenda es una película del 2007, no es la primera vez que se lleva a la pantalla esta novela publicada por Richard Mateson en 1954. En esta versión, un virus originalmente creado para curar el cáncer, sufre una extraña mutación y acaba causando la muerte de gran parte de la población humana. Algunos de los pocos sobrevivientes se quedan convertidos en monstruos humanoides salvajes, sensibles a la luz solar, como vampiros legendarios. Una muy pequeña minoría resulta inmune al virus, entre ellos Robert Neville, un microbiólogo militar que acompañado de su perra Samantha, sobrevive en Nueva York y experimenta para buscar una cura a esa mutación. La posibilidad de que un virus cambie y se vuelva mortal para las personas tiene asidero científico. En teoría, un virus sinocuo puede volverse mortal o uno mortal puede mutar y ya no ser peligroso para el ser humano. Aunque lo que parezca menos probable es que un virus sea capaz de convertir a las personas en monstruos que no resisten a la luz y sean extremadamente agresivos, es posible que la idea está inspirada en un virus real como la rabia. Para mí, el aspecto más llamativo de esta película es ver las calles de Nueva York siendo recolonizadas por variedad de plantas y animales silvestres. En efecto, varias ciudades como Angkor en Camboya o Tikal en Guatemala han sido retomadas por la naturaleza después del abandono humano. La película tiene un final melodramático estilo Hollywood, aunque la novela original nos presenta la idea desde el punto de vista de los mutantes, quienes ven a Robert Neville a un asesino brutal y aberrante. Bueno, de regreso aquí en el estudio con Julián. Esa película del 2007, Soy Leyenda, ¿qué otra arista quisiera usted compartir con nosotros y que el público se vaya para el videoclub a sacarla y verla antes de que termine el año o iniciando el año 2010? Dos elementos clave. Uno que muestra el temor que tenemos de que nos salga mal algo. El temor a que el día de mañana desarrollemos una vacuna o una medicina que nos haga al final daño. Y el otro que la versión original tenía el final opuesto. El final original era que quien era malo era el personaje humano que estaba matando, que estaba haciendo sufrir a la nueva especie humana que aquí aparece como la mala. Ese fue el elemento central que me gustó. Y segundo, como decía, que en realidad es una adaptación de los síntomas de la rabia. En realidad sí tiene un componente científico muy fuerte. Y pues se une a esto la gran dicotomía que existe en este momento en el público de si me vacuno contra el virus AH1N1 o si no me vacuno. Por aquí ya se empezó a armar la discusión en Costa Rica. La Vicerrectoría de Investigación a propósito sacó, hizo un debate en donde un abogado concluyó finalmente de que no estamos obligados a vacunarnos. Ahora el punto sería, ¿nos debemos o no nos debemos vacunar? ¿Usted qué opina? Yo no lo creo necesario. ¿Por qué? Debido a la tasa de incidencia que tiene y a que está básicamente controlada la fuente, por el momento no creo que se justifique, excepto en poblaciones muy vulnerables, niños, ancianos. Pero también creo que se ha exagerado el asunto. Bueno, un poco para divagar en este fin de año, con este programa especial de Espectro, hablando de ciencia, aprovechando los conocimientos de Julián, un buen lector, un gran... admirador del cine, bueno, todo tipo de cine, pero le gusta también el cine de ciencia ficción y este... buen escritor también, no es por alabarlo, pero en realidad cumple con esa serie de requisitos y actualmente es el director de la editorial de la Universidad de Costa Rica, quien está tratando de echar a andar la editorial en una nueva etapa que es la etapa electrónica. En efecto, sí, hay un cambio editorial muy grande, de aquí a pocos años estaremos todos trabajando el libro electrónico que es en papel, tiene las ventajas del papel.